Luego de que el Ministerio de Salud decidiera declarar en emergencia sanitaria por 90 días a las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Junín y Lima, ante el incremento inusual de casos de síndrome de Guillain-Barré, el Hospital Referencial del MinSA en Piura, Santa Rosa, habilitó una sala exclusiva para atender casos de este síndrome. Este espacio contará con camas equipadas para atender mejor a los pacientes y asimismo contará con ventiladores mecánicos para asistir a la respiración de los afectados. Así lo informó el director del Hospital Santa Rosa, Edwin Chinguero. Tenemos un área de 14 camas allá previstas. Si es necesario, se trasladarán a esos pacientes, porque los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, todos van obligatoriamente que llegara al Hospital Santa Rosa. Es un centro referencial y acá se ha armado todo el plan de contingencia para estos pacientes. Se está haciendo un estudio epidemiológico con casos y controles. Se va a estudiar al paciente, a un familiar y a un vecino.